Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte, desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh mano gloriosa y fuerte, Che, sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia que tu querida presencia, comandante Che Guevara. Viene quemando la brisa, Che, bolsones de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, Che, como junto a ti seguimos y confidencialmente decimos, hasta siempre, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!